¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Los hermanos Martelo, tuya piña, bota la pelota, jeje, hierroñeque Si ven que un hombre llega a las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas Coge el camino y se va pa'l plan Esta pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todo la mira y en su tierra tiene fama Cuando Martín te camina, acá sonríe en la sabana Cuando Martín te camina, acá sonríe en la sabana La sabana de Chorre Oye, Martín, camina como tú sabes Camina, coñada Camina, coñada ¿Cómo es posible que una triste viuda Haciendo una casada afuera, señorita? Pa' que los hombres la dieran bonita Se pintó el cabello y ahora está monada Ya no se acuerda del pobre difunto Dice que tiene un nuevo amorcito Para atenderlo con mucho gusto Le brindan cerveza, tiene un abanico Para atenderlo con mucho gusto Le brindan cerveza, tiene un abanico ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Para la gallina el mar 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 Y para la muchacha el mar Para la muñeja el mar La mujer barranquillera es bonita y candelosa La mujer barranquillera, es bonita y candelosa Cuando escucha la maestranza, se pone goza, que goza Cuando escucha la maestranza, se pone goza, que goza Cuando escucha la maestranza, se pone goza, que goza Cuando escucha la maestranza, se pone goza, que goza Vamos a usar este mambito Si Y Eva ¡Vamos a ver con la gente! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con la gente! 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 Arriba vaca vieja que me voy Es la vaca vieja Haz pura vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja Que venga vaca vieja que te traigo hierba para mascar Es la vaca vieja Arriba vaca vieja que me voy Es la vaca vieja Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber A ti que te esta pasando mamita yo no se que A ti que te esta pasando mamita yo no se que Entonces que andas buscando la escoba para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber El niñito esta llorando mamita yo lo cargue El niñito esta llorando mamita yo lo cargue Entonces que andas buscando la escoba para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Cuando se estaba bañando mamita yo la llame Cuando se estaba bañando mamita yo la llame Era que andaba buscando la escoba para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber Es la vaca vieja que te traigo agua para beber La que deja un cariño, deja dos, sigue experimentando Y si deja el tercero, jure a Dios que le sigue gustando Deja el cuarto y el quinto y hasta el seis, nada más por gozar Y después se convierte en la mujer matadora de hombres por maldad Con el alma perdida, se vuelve traicionera Con el alma perdida, se vuelve traicionera No le importa su vida, no le importa la ajena No le importa su vida, no le importa la ajena La mujer que se aleja de su hogar, que enseguida no vuelve El hombre no la debe de buscar, porque ella no lo quiere Si la busca y llega a conseguir, le regreso otra vez El día que no se siente muy feliz, se aleja para nunca más volver Lo mejor es dejarla, que se vaya si quiere Lo mejor es dejarla, que se vaya si quiere Porque si la detiene, más ligero se larga Porque si la detiene, más ligero se larga ¡Ey! 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 Yo tenía una morena y me dejó, porque yo era chiquito Y tenía un pretendiente superior, porque era grandecito Pero el otro se fue y la abandonó, le tocó regresar Pero yo como he sido, como soy, otra dama ocupaba su lugar Regreso arrepentida, cariñosa y amable Regreso arrepentida, cariñosa y amable Pero ya no era digna de mi cariño grande Pero ya no era digna de mi cariño grande ¡Ey! 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 ¡ Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Con los negros pescadores de en canoa vienen guía Como garzal van hundiendo sobre el lodo su soñar Las noches iluminadas me recuerdan el edén Sordo cantar de estrellitas, estrellita ya se fue Rema, rema, rema ligero Juan, rema, rema, te va llegando ya Rema, rema, rema ligero Juan, rema, rema, te va llegando ya Vamos pa' carrizar, eso, mira el carnaval Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Con caretas y disfraces las comparsas vienen guía Con el golpe de tambora a la subidita van Con la batalla de flores el desorden se formó Con las rosas y clarregas alegran el corazón Baila, baila, baila la cumbia Juan, que llegó el carnaval Baila, baila, baila la cumbia Juan, que llegó el carnaval ¡Combia Juan, baila, baila la cumbia Juan, que llegó el carnaval El mono tú le asombre, cuyo renombre es Monocandela En Barranquilla dicen que nadie prende mejor la vela Cuando llega el carnaval, el angelito se disfraza Luego se pierde y se va a bailar cumbia en la plaza Monocandela es verdad, oh sí Mono te gusta bailar, oh sí Y te vas a emborrachar, oh sí Cuando llega el carnaval, oh sí En el bolsillo izquierdo del pantalón mantiene un librito Donde apuntan los chistes que siempre le cuenta a sus amigos Cuando comienza a leer, busca que le brindan vela Porque la letra no ve el mono, Monocandela Monocandela es verdad, oh sí O no te gusta bailar, oh sí Y te vas a emborrachar, oh sí Cuando llegue el carnaval, oh sí En la setenta y dos ¡Así! ¡Vámonos allá! ¡Oh sí! ¡Vámonos allá! Gracias por ver el video.